Regresan a las madrugadas de Univisión, grandes historias con el gran éxito. Alguna vez tendremos alas. Key del Castillo y un elenco estelar en una inolvidable historia. Alguna vez tendremos alas. De lunes a viernes, a las dos de la madrugada, una centro. Hasta donde nos protege la tecnología. Vamos a ver cómo funcionan esos aparatitos detectores de bombas de los aeropuertos. Hasta Navidad nos ayuda a poner el arbolito de nuestra casa en México. Y aquí la banda R15. ¡Mamá! ¿Dónde están mis juguetes? Es obvio que él quiere herramientas. Y esta semana en Sears, todos los juegos de herramientas manuales están en oferta. Incluyendo este juego de 100 herramientas con 50% de descuento. Las mejores marcas y regalos están en... Si está usted fumando su futuro, gastándoselo o jugándoselo, por menos de lo que muchos gastan en pequeñeces, usted puede tener Inglés sin Barreras. El método fácil y rápido para aprender inglés. Inglés sin Barreras se vende al mismo precio que una mala imitación. Por solo un poco más de 3 dólares diarios, obtenga el curso que puede cambiar su vida. 1-800-777-7777. 1-800-777-7777. Sammy Sosa cambió el mundo del béisbol al anotar 66 cuadrangulares en 1998, rompiendo el récord establecido hacia 37 años. Y pasó a la historia como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Estrella de las grandes ligas, este deportista dominicano ha ganado fama y fortuna, pero nunca ha olvidado su origen humilde y está dedicado a ayudar a los pobres de su país a través de varias fundaciones benéficas que él mismo creó. Por sus logros y su gran corazón, Univision reconoce a Sammy Sosa como un orgullo hispano.